Precisamente, estoy en Chicago platicando con los empresarios y bueno, hay un entusiasmo de ellos de saber qué es lo que está sucediendo en Durango. Ellos incluso, te lo digo, a veces tienen más datos que nosotros mismos aquí en Durango. Hay una preocupación, pero ellos también reconocen que Durango persiste un clima de seguridad jurídica, laboral para las empresas. En el tema de ellos, como empresarios, ellos también tienen la intención de invertir. Posiblemente también en cuanto al tema de inseguridad, las familias han tenido que tomar algunas decisiones de no venir. En algunos casos de familias que te comentan que hacían su viaje cada año, han estado pensándola y realmente yo creo que sí ha impactado negativamente. Eso no lo podemos negar, pero en lo que el tema corresponde a inversiones, ahí no tenemos a nadie que pudiera estar viendo una posibilidad de no invertir en Durango, sino al contrario. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina